Buenas noches, iniciamos hablando acerca de la pandemia y lo que ocasiona en el país. El índice municipal de riesgo creció en un 61% a escala nacional. Así es, y más del 50% de la población en nuestro país vive en estos municipios. El índice de alerta temprana del Ministerio de Salud identifica un total de 63 municipios considerados de alto riesgo. La cifra representa casi el doble a la que se obtuvo la semana pasada que llegó a 39. De igual manera, los municipios del eje central son considerados como de riesgo alto de contagios, es decir, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Ante esta situación, las autoridades regionales se debaten entre el retorno a la cuarentena rígida y el incentivo a la reactivación económica. Pero ya no se puede estar frenando la economía, ya la economía está quebrada de todos los sectores. Necesitamos que nos liberen. Para entrar a una cuarentena rígida, se necesita que haya una voluntad. La cuarentena rígida, a mi criterio, es la que no debe aplicarse, porque Santa Cruz no aguanta más. Por su parte, el Ministerio de Salud recomienda extremar las medidas de prevención y contención para revertir estos indicadores. En total suman 63 municipios de riesgo alto, 44 de riesgo medio, 35 de riesgo bajo y 22 de riesgo inicial. A continuación, vamos a revisar cuáles son los casos que hay en el país en estos momentos. Reporte de COVID-19 en Bolivia, este es el número 311. Son 2.655 nuevos casos, según el último informe emitido por el Ministerio de Salud. Vemos los casos por departamentos. Santa Cruz, el departamento que más de ellos presenta en el último reporte, que fue de 1.158. Hay aún 4.081 sospechosos en todo el país, 146.578 recuperados. Reiteramos, estas son las cifras últimas emitidas el miércoles 20 de enero por el Ministerio de Salud.